¿Cómo les va? Bienvenidos al Estadio El Cobre del Salvador en este Match Day Sábado, Super Sábado, por las pantallas de TNT Sports. Acá juegan Cobresal ante Colo-Colo, el cuadro albo. Ajustamos el cronómetro. Arranca o no arranca el partido. Arranca Grillo. Y lo vives por TNT Sports Premium. Ya juegan Cobresal y Colo-Colo. Aquí está Leonardo Gil buscando a Carlos Palacios. Se viene Carlos Palacios. La descarga por el centro para Damián Pizarro. Aguanta la marca de Céspedes. Viene Pizarro. Le dio con derecha. Muy, pero muy desviado. Primera aproximación de Colo-Colo. Pelotazo para Carlos Palacios. Se viene Carlos Palacios encarando a Cristian Toro. Palacios. El toque para Leonardo Gil. Gil observando territorio de Cobresal. Arturo Vidal. Tocando corto para que avance con la pelota. Cristian Zabala mete cambio. El centro que viene. Pizarro en el área. Gol de Colo-Colo. Gol de Colo-Colo. Gol. 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 Gol de Colo-Colo. Tierra bendita para el 9 del cuadro Albo. Pizarro en el área y no perdona. Se abre la cuenta para el equipo Albo. Cero para Cobresal. Uno para Colo-Colo. Anotó Pizarro. Para que Colo-Colo le dé el primer golpe al partido ante Cobresal. Recordemos que estuvo mucho tiempo en el exterior pero es primera vez que la gente puede ver a Vidal en El Salvador. Cuando viene García. García habilitado. Aquí está Franco García. Cuerda final. El centro. Notable Bimber para la lectura del centro. La descarga de García. Pelota que se va. Se va del tiro de esquina. Favorable al cuadro Minero. Pero muy buen cierre de Bimber. Y ya juega Cobresal. Valencia. Valencia para García. García y el centro. Coelho. Cortepa sacando Falcón. Cuando llegaba Céspedes para cerrar la jugada. Se salvó Colo-Colo en el fondo. Sí, aquí está. Se quedaba enganchado Amor. Estaba habilitado García. Claro, sale pero a ser sombra Bimber. Y terminó generando una aproximación Cobresal. Juega Colo-Colo con Vidal. Vidal tocando para Carlos Palacios. Se viene Palacios al área. La marca de Guillermo Pacheco. Cayó Palacios. No hay nada. Tranquilidad en el fondo Minero. Sí, le cruza el cuerpo pero se deja caer muy liviano Palacios. Cuando ahora buscan a Coelho habilitado. Viene Coelho, 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 Coelho. Cortes monumentales. El portero de Colo-Colo. Pero estaban fuera de juego Coelho. Hay que terminar la jugada. Y esta es la anterior. Lo quiere llevar hacia afuera Palacios. No hay nada. Daba la sensación que alcanza a dar el paso adelante Falcón. Y que ahí veía el límite. La rodilla de Coelho. Pero qué arquero es Brian Cortés. De no ajustar el sector izquierdo de la defensa. Se recriminan fuertemente Healy y Bimber Dania. Sí, es verdad. Diálogo duro el que se dio ahí entre los dos jugadores. Yo te cuento que sumamos datos porque en Petrobras todo suma los números de Zavala cuando viene Colo-Colo. ¡En el área Zavala! ¡Palo! La pelota que estremece los fierros de Cobresal. Aún se mueven los metales. Se salvó el cuadro Minero cuando Petrobras sumaba datos con Zavala. Lo tuvo Zavala. Era el segundo de Colo-Colo. Valencia. Tiene territorio para avanzar Valencia. Valencia. Corre el escano. También Munder. Para él va. Aquí está César Munder. Se suma por el segundo palo Franco García. Munder, 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 Munder. Pelota desviada. Miraba Cortés. Palo izquierdo. Le dice no, 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 no. Al remate de César Munder. Esto tiene Cobresal. Pasa muy cerca. Te hace de una pelota profunda una ocasión de gol. Lo cual estaba sacando la pelota con mucha facilidad hasta aquí. Cuando viene ahora Valencia. Avanzando Valencia. Tiró Valencia. Cortés abajo al cruce. Viene Falcón. Y para qué complicarse la banda afuera. Inlateral para Cobresal. Arrequena. Y la pelota pega en el palo y se va. Cuando el fútbol es de Cobresal. Por allá viene avanzando con la pelota el cuadro. Minero viene al centro. Arriba. ¡Cuelo! La sacó Colo-Colo. Pero hay gol. ¡Gol! 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 De Cobresal aparece Escobino. Te está solitar. La pelota queda adentro. Cae en la igualdad. Uno para Cobresal. Uno para Colo-Colo. Acá en el cobre. Sí, la pelota pega completa adentro. Tiene esto Cobresal. Lo dominan por momentos. Pero nunca se va emocionalmente del partido. A lo que le queda Pacheco. Otro centro. Al área para Bunder. El torto paso sobre su propia meta. Y la pelota se va al tiro de esquina para el local. Para los legionarios. Y es oportuno el cierre de Opasso que nunca se despegó del jugador de Cobresal. Iría a Palacios. Chilena para combinar con Arturo Vidal dentro del área. Vidal para Palacios. En la marca Valencia. Pasó Palacios. Lo marca Larcón. Sigue Palacios. Se fue por el fondo. Retiene Larcón la bola. Intentan quitar los hombres de Colo-Colo. Va el rebote. Le queda Gil. Antes hay un cobro del juego y del partido. Cobró penal. Cobró penal. Cobró penal para Colo-Colo Gamboa. Penal, 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 penal para Colo-Colo. A distancia aguantaba Larcón. Me parece que estiró la pierna. Dio en un hombre de Colo-Colo. Esta es toda tuya Gamboa. A un metro de la jugada. Hay penal para Colo-Colo. Es increíble lo que hace Alarcón. Termina tirando la pierna. Estirando la pierna y lo derriba. Paz, un penal, pero increíble el que hace Alarcón. Vidal y el segundo para el cuadro, Albo. La indicación de Gamboa. ¡Vidal! Gol de Colo-Colo. ¡Gol! 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 De Colo-Colo derecha mágica de Arturo Vidal para darle un beso a las cuerdas de Cobresal y decir que en El Salvador, Colo-Colo lo gana 2 a 1. El mejor resultado. Cámbiate, escucha bien, cámbiate. A Reale, seguros. Cuando viene Colo-Colo, Palacios. El portero Requena, palo y el rebote a las manos del golero. Llegó Carlos Palacios en la media luna del área. Descargó la derecha. Bien por Requena. Era buenísima y se está moviendo con mucha libertad. Flotando desde la izquierda hacia adentro. Alcanzó a meter el manotazo justo Requena. Para El Cacique. Ando busca ahora Cobresal. Pase profundo para García. ¡Se lo perdió! Se lo perdió García, pero estaba fuera de juego. Cacheteaba con derecha. Pelota desviada. Sí, el mejor jugador de Cobresal es García. Toro. La salida con Franco Bézco. Se equivocaron, fallaron, erraron. Le queda Palacios. Palacios se viene al área. Palacios, Palacios. Tiró por arriba, 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 arriba. Y juega rápido Colo-Colo. El toquecito de Palacios. Atrás para Pavés. Gil. Es Pavés el que se la juega Pavés. Y la pelota que pasa a la lengua. Al palo superior de Requena. Por ahora no le ha salido el gol, pero te digo, ha estado cerca. Viene ahora Cobresal. Aguantando la pelota del equipo. Viene lo corre Franco Lobos. Lobos, Lobos y la marca de amor. Viene Lobos en centro, al área. Un hombre por el segundo para Valencia. ¡Se lo perdió Cobresal! Envolvió con la pierna derecha, borde externo. Se le fue abriendo al portero. La pelota afuera. Sigue ganando Colo-Colo 2 a 1. Probablemente la más clara. Cobresal nunca se entrega. Hasta el final. Avanza Cobresal. Pacheco. Viene el cambio de frente. Por acá Franco Lobos que entró muy activo el 17. Ahí los legionarios. Viene Lobos. ¡El centro al área! ¡Gol! 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 ¡Cohelo! ¡Gol! ¡De Cobresal aparece el portaaviones minero! Anticipó a todos y mete un testazo letal. Infla las cuerdas de Colo-Colo. Coelo y el segundo lo empata Cobresal acá en El Salvador. Me imagino que también la decisión pasa porque Vidal y Gil, por ejemplo, que pese a que pueden estar cansados, no van a jugar el jueves. Y alternativas en ese lugar tiene a Vicente Pizarro. Acá hay falta de Zavala sobre Franco Lobos. Queda complicado y no van a pintar al Colo-Colino. ¡Uy, Dani! ¡Roja! ¡Directa! Con uno menos se queda Colo-Colo. Roja directa para Zavala. La plancha no es de lleno. El árbitro estaba, para darle a la derecha, muy bien ubicado. La cámara lenta también distorsiona un poco, pero se lo termina enganchando por la zona de contacto, pero como que no lo alcanza a agarrar de lleno. Que me parece más un raspón que una plancha. Esto es amarilla, sí. A mí me parece más de amarilla que de roja. Tiene que ir a velas. Esto es amarilla. Ya, no va a ser tarjeta roja. Le va a sacar la roja y le va a mostrar tarjeta amarilla. Tiene sentido. Sí, me parece. Se me dio peor de lo que fue. Arturo Vidal. Busca a Marcos Volados. Va sacando primero Jorquera. Balón de Palacios. Palacios para Leandro Venegas. ¡Venegas! Por arriba, 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 arriba. El giro del toro. Buscó el paro lejano. Mirá Barrequena. La primera de Leandro Venegas. Toma una resolución individual. Barrequena y el pelotazo para Mesías. Le queda Colo-Colo Volados. Pavés. Busca a Leandro Venegas. Venegas para Arturo Vidal. Vidal para que venga Gil. ¡Se lo perdió Gil! Tejió bien Colo-Colo. Llegó a liquidar Gil. Y la pelota muy arriba de la portería de Cobresal. Desperdicia. Otra ocasión clara de gol Colo-Colo. Cuando viene Franco Lobo. La va perdiendo la esquina de Colo-Gil. Gil buscando a Arturo Vidal. Avanza Arturo Vidal. En la marca a Toro. Pasó Vidal. Toca con Venegas. Venegas con Vidal. Metió a la derecha Arturo Vidal. Quería buscar el paro lejano de Requena. Balón que se va lejos. Y ya juega Cobresal en el fondo. Vemos de fondo a Lucas Cepeda. Alternativa en el equipo Albo. Le va a dar Valencia. La indicación es de Gamboa. Valencia. Valencia y el tiro libre. ¡Valencia! La pelota iba endemoniada. Las manos del portero Cortés. Ahogan el grito de gol de Cobresal. Esa pelota iba adentro. Enorme lo que hace Cortés. Muy bueno el envío de Valencia. El jugador experto Isis Arturo Vidal. Terminó, 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 terminó. Terminó el duelo en el estadio al Cobre de El Salvador. Dos para Cobresal. Dos para Colo Colo. Reparten puntos. El equipo de Almirón y Gustavo Huerta.